¡Ya está! 5, 5, 1, 2, 3, 4 y cincín. 1, 2, 3, 4 y cincín. 1, 2, 3, 4 y cincín. 1 y 2. ¿Vale? Pues poneros. Ahora vamos a verlo. ¡No! ¡Uno! ¡Uno!ý! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Un! ¡Wow! ¡Uno! 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 ¡P Jedesas! ¡O musimy! Esto va a ser... Esto va a ser en el centro de la estrella y cada uno se tiene que poner uno aquí, otro aquí, otro aquí. Cuidado. 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 Ahora, el grupo, como hay grupo de 5 y grupo de 6, todos los grupos tienen que poner a poner una 6. lo que estáis dito nada más que a mi interior de mi casa, ¿vale? ¿Estáis por ahí? Sí, venga. Ahora, ¿eh? Como parezco al parqueo, el número que viene arriba, sale corriendo. Siempre que salimos corriendo, hasta que yo diría lo contrario, en sentido accionario de aquí. Hacia la izquierda, ¿vale? O sea, tiene que salir corriendo, y lo puedo hacer. La derecha. 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 La derecha, ¿vale? Si yo, por ejemplo, digo el señor, soy el señor, joven. He hecho sus amigos. Contados a los que hay en cada grupo. Tengo que dar todas las puertas por sufuera, llegan a su ispira, y ellas tienen la pierna abierta, pasan por la mano de la pierna de todos y ponen pañer, ¿vale? Me suben aquí, y se lleva mucho la lado de la处. ¡Oh, qué rico! ¡En que estés a la izquierda! Hay como un segundo, hay una cuesta, hay una cuesta, De siempre, hay una belleza, ¿vale? No puedo pasar por la Thermopy. No puedo pasar por la miel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Escupida! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Mira aquí! ¡Estupida! ¡Estupida! Venga, chicos, como si tuvieramos 3 años. Todos tomamos la mano en la obra del Alhambra. ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Amos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Ahora, si no, por ejemplo, 3 más 2, el 5, saldría el 5, ¿vale? 3 menos 1 más 2 ¡Uff! Ahora, si no, por ejemplo, negativo, corremos en el otro sentido, ¿vale? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Sí! ¡Sí! 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 7-6 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